Hola, les voy a presentar un lugar que se llama Paila Rota, es en una parte de mi lindo Ecuador, miren esta vista hermosa Miren, me vine con Martina y Martina ya no avanza, que pasa mija, ya no avanza a caminar, vamos a darle agüita Miren, se llama Paila Rota, se supone que estamos caminando ya bastante, como unos 15 minutos más o menos Estamos caminando porque nos dijeron los señores que son habitantes de este lugar que hay algo como un río formado con una paila y como que estuviera rota No sé si saben, en los países que ven que no son Ecuador, si saben que es una paila, es como una olla grande, como una cacerola, no sé cómo explicar Y como que está rota y desfonda el agua por ahí y salen para otro lugar Y ella está, creo que le picó una vispa a la patita hace un rato, y estaba como triste, ven amor, ven Entonces, estamos, camina y camina con Martina y con el gordo, pero el gordo ya nos ganó El gordo nos ganó caminando Ven Martina, camina Martina, vamos Y cuando llegue a este lugar, porque es un buen tramo, como de unos 15 minutos Miren que viene por acá Hay que caminar como unos 15 minutos Este lugar se llama, es pasando Gonzálamá, más o menos Es hermoso, muy 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 hermoso Y bueno, hay que caminar porque por aquí no entra el auto Entonces, cuando yo llegue, más o menos, porque tengo que seguir caminando y con el teléfono No lo puedo hacer porque están como que mosquitos y cosas así Y más que tengo que ir viendo a la Martina, que está tan chiquita Y al gordo, no puedo estar con el teléfono grabando todo el tramo Pero, cuando yo llegue a un lugar más bonito Miren, aquí hay como un río Cuando yo llegue a un lugar más bonito, yo les voy a grabar para que puedan conocer Ya vengo Miren, después de haber caminado tanto, llegamos El gordo A la super calcada Miren que hermoso Llaman a la ruta Martina terminó Muy cansada de caminar Pobrecita, tiene frío Y el gordo terminó Muy cochinito Está muy cochinito ¿Qué pasó, mi amor? Mírame, gordo Gordo Está linda la baila Hola, princesa Hola, mi amor ¿Cómo estás? ¿Cansadito? Miren Qué hermoso Qué hermoso Hay muchos turistas Que vienen a atravesar este puente Miren, este puente de aquí Hay que cruzarlo agarrando ese de ese palito Que está ahí Casi me caigo Yo venía marcada con Martina en mis brazos Casi me caigo Pero va a ir a la pena Caminamos mucho Pero la verdad va a ir a la pena Es muy lindo Es súper recomendado Para cuando vengan Conocer La baila Casi me caigo Casi me caigo Casi me caigo